Durante el fin de semana en el recinto ferial, más de 70 grifos de distintas variedades de cerveza han saciado la sed de los centenares de personas que se han acercado a disfrutar de la segunda edición del Festivir. El Instituto Fuente Lucena es finalista del premio Vida Sala la Mejor Iniciativa en la Modalidad de Jóvenes Activos, una distinción de la Fundación Cáser y la Junta de Andalucía. La Escuela Goltens Baymerimel celebró el pasado domingo su gala de fin de curso en el Teatro Municipal con unos 80 artistas sobre el escenario de todas las edades y las diferentes disciplinas que imparten. El domingo se celebró en el municipio la octava prueba del Circuito Provincial de Orientación de la Diputación de Málaga. Unos 180 participantes de diversas edades pusieron a prueba sus sentidos en esta cita que se desarrolló en la sierra y en el Instituto Antonio Gala. Y también el domingo el Polideportivo Municipal acogió el tercer torneo de escuela del Club de Gimnasia Rítmica Faala. Unas 200 gimnastas de nivel iniciación pusieron de manifiesto su talento sobre el tapiz. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es martes 18 de junio. Los aficionados a la cerveza artesana han tenido una nueva cita en la localidad con el evento Festivir. Durante el fin de semana en el recinto ferial, más de 70 grifos de distintas variedades han saciado la sed de los centenares de personas que se han acercado a disfrutar de esta iniciativa organizada por una empresa de Alaurín de la Torre y la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Más de 70 grifos sirvieron cerveza el pasado fin de semana en la segunda edición del Festivir, el evento de la cerveza artesana en el recinto ferial que organiza la empresa de Alaurín de la Torre, El Icajumán, con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Tenemos de todo. Hoy tenemos un concierto, mañana tenemos tres conciertos, más para gente de 30 años para arriba, luego tenemos un DJ para gente más joven, el domingo tenemos una actuación infantil, o sea, hay un poquito de todo, hay para todos los públicos. En este lugar al que vuelven las marcas de cerveza que producen a pequeña y mediana escala, se dan cita a fabricantes de distintos puntos de España, como Granada, Huesca, Madrid o Toledo, entre otras, además de otras propias de la provincia. También se pueden degustar cebadas de importación de países con gran tradición cervecera, como Alemania y Bélgica. Tenemos aquí una variedad de cervezas de las más suaves hasta las más cañeras que te puedes encontrar, vamos. Tenemos una cerveza aquí de 9,5 randos, unas picantitas, una de las mejores del mundo del año pasado del lager, buenísimas, vamos. Pues solemos hacer cervezas de todo tipo, desde una rubia, pilsen, hasta una negra, una tropical estado, pasando por ipas, afrutadas, una neipa muy deliciosa y bueno, tostaditas, un poco de todo. Intentamos optar por la variedad, que tengamos muchos tipos de cervezas de todo tipo, estas son más suavitas y después tenemos también otras que son un poquito más de degradación, más intensa. La cultura de la cerveza en la Laurín ha venido ganando a aficionados en los últimos años, que apuestan por distintas opciones, bien con conocimiento propio o bien dejándose recomendar por los expertos. Yo siempre veo la Paz Todavita, la BD y está exquisita. He probado un montón, pero esta es de Lirium, que es la del elefantito, que está espectacular y está muy buena, buenísima. Yo me he dejado guiar por el chaval que las vende, me gusta la cerveza adoptada y la que me ha puesto está bastante buena, una dotada que está bastante rica. Yo he cambiado, me he pedido una rubia, pero también está muy buena. Se llama Bohemia, le hemos dicho, tú haces hora, no, y nos ha preguntado, ¿cuál es más amarga o menos amarga? Entonces, para poder probar algo más variedad, que pida aquello diferente, yo pido otro y así podemos ir probando. Y para maridar estas bebidas, el evento también propone distintas opciones de gastronomía internacional. Hasta ocho food trucks con propuestas culinarias de cocina francesa, argentina, venezolana y mexicana, entre otras. La cerveza es el complemento perfecto para la hamburguesa, porque es una comida rápida que va justo con una cerveza y más para este clima, que es lo que uno busca, ¿no? Yo creo que lo más importante de hamburguesa es buena carne y la salsa. Cada hamburguesa tiene que tener su salsa buena. Tenemos quesadilla, tenemos burritos, nachos, pollo frito, nachos con ternera, todo muy rico y picante si queréis. Todo ello amenizado con música en directo, conciertos durante el viernes, el sábado y el domingo. En los próximos días podrán ver en ATV un programa especial sobre este evento. Y pasamos ahora a contarles que el Instituto Fuente Lucena ha quedado finalista del premio Vida Sana a la mejor iniciativa en la modalidad de jóvenes activos. Se trata de una distinción que hace la Fundación Cáser y la Junta de Andalucía por fomentar un estilo de vida saludable entre el alumnado. El IES Fuente Lucena está de enhorabuena tras haber quedado finalistas del premio Vida Sana a la mejor iniciativa en la modalidad de jóvenes activos. Desde el IES Fuente Lucena la verdad es que estamos muy orgullosos y satisfechos porque este año hemos sido galardonados con un premio de Vida Sana, hemos sido finalistas de la provincia de Málaga, el único instituto premiado en nuestra provincia y son unos premios que junto con la Fundación Cáser y la Junta de Andalucía pues otorgan a los centros educativos que están haciendo un esfuerzo importante para fomentar los hábitos de vida saludable y el deporte en los institutos, los centros educativos. Esta distinción que le reconocieron a finales de mayo es consecuencia de las múltiples propuestas que desde el centro ponen a disposición del alumnado para fomentar entre ellos un estilo de vida saludable. El IES Fuente Lucena desde el año 2007 pues llevamos desarrollando distintos proyectos encaminados a cumplir ese objetivo, entre otras cosas pues nosotros tenemos materia de diseño propio que fomentan el tema de la nutrición, la salud y el deporte. Nosotros también desde el proyecto Forma Joven pues hemos, con el alumnado, hecho un trabajo en esa línea de trabajo desde ese año, como digo, del año 2007 y por supuesto pues también tenemos distintos programas y proyectos y distintos departamentos que contribuyen a conseguir ese objetivo. De entre todos los proyectos, uno de los que más destaca es la Feria de la Salud, donde sea una gran parte del trabajo que el Departamento de Educación Física junto a otros del centro y los programas de innovación ha llevado a cabo en los últimos seis años. Es una macroactividad donde desemboca mucho de los aprendizajes de una manera práctica porque tenemos un concurso gastronómico, tenemos una serie de stands saludables que le dan la oportunidad a muchas entidades de demostrarse al alumnado, tenemos a exalumnados del centro que viene a impartir charlas sobre salud y también tenemos esas charlas de esos padrinos o madrinas coacheando de alguna manera en pro de los hábitos de vida saludables. Aunque la Feria de la Salud es una de las propuestas más importantes, le sigue la Olimpiada Escolar o el Proyecto Educame, entre otras. Luego también la carrera Intercentro, por ejemplo, en la que ha sido de esfuerzo y eso, aunque alguna gente también iba así por disfrutar y echar rato. Y también entre eso tenemos la asignatura de Nutrición, Salud y Deportes, en la que nos ha ayudado a saber un poco más de cómo cuidarnos y eso y de la nutrición. El objetivo de todas estas actividades es solo uno. Lo que hacemos es sumar y de una manera plasmar en un proyecto nuestro día a día, nuestra forma de entender la educación, nuestra forma de entender los alumnos de hoy que son las personas y los adultos del mañana y cómo queremos que esa sociedad del futuro se desarrolle. Por el momento van muy bien encaminados, ya que el alumnado está muy contento de que desde el centro se les brinden estos conocimientos y oportunidades. Es algo que nos ayuda a mejorar nuestro estilo de vida, que es algo muy importante y muchos jóvenes no están tan concienciados de ello porque por cualquier motivo en su casa no le han fomentado esos conocimientos y aquí en cambio los profesores se vuelcan y hace que nosotros tengamos esos conocimientos que son muy importantes. La pasada semana el delegado provincial Miguel Briones recibió una representación del IES Fuente Lucena para felicitarlos por este premio que ha sido otorgado al centro y que ha tenido una repercusión importante a nivel provincial. Desde la Aurentelevisión nos sumamos a esta felicitación. Enhorabuena. Le recordamos ahora una cita cultural. El próximo 29 de junio llegará al Teatro Municipal el espectáculo titulado Miguel de Molina al desnudo. Las entradas se pueden adquirir en la Biblioteca Municipal y en la plataforma giglon.com. El próximo 29 de junio el Teatro Municipal Antonio Gala acogerá el espectáculo Miguel de Molina al desnudo, bajo la dirección de Félix Staire y texto de Ángel Ruiz. Miguel de Molina ponía pasión y amor sobre el escenario, pero resultó molesto para muchos por ser un fenómeno de masas, de izquierdas y abiertamente homosexual. Es la mejor encarnación que ha dado España de la sugerente mezcla entre vanguardia y tradición, un artista de raza que se vio obligado a emigrar a Argentina. Un homenaje a la figura y biografía musical de este gran artista como respuesta a la necesidad de contar a través de su vida algo que atañe a nuestro presente. También por la iniciativa de situar a la copla en el lugar que le corresponde, como un arte popular que surgió en tiempos de libertad y sedujo a grandes como Rafael de León, Manuel de Falla o el mismísimo Lorca. Las entradas para este espectáculo están disponibles en la plataforma giglon.com o en la biblioteca municipal. Unos 80 alumnos de la Escuela Gold Dance by Mary Mell pisaron las tablas del Teatro Municipal para mostrar al público lo aprendido durante el curso. Con enseñanzas desde teatro, pasando por baile clásico, moderno o latino e incluso canto, estos alumnos demostraron que no hay edad para sacar el artista que llevan dentro. La Escuela Gold Dance by Mary Mell celebró su gala fin de curso el pasado domingo en el Teatro Municipal Antonio Gala, presentada por Trini Martínez, también alumna de la escuela. Un curso que desde esta escuela se califica de éxito, ya que han pasado por sus clases más de 120 alumnos en las diferentes modalidades de enseñanza que impartan. Para nosotros es un placer maravilloso poder sacar a artistas cada día más de nuestra tierra, porque son jóvenes talentos que no tienen ningún tipo de desperdicio, porque yo cada día me enamoro más de mis alumnos, sean en el ámbito que sea, ya sea en la danza, en el canto o en el teatro. De todos ellos, unos 80 alumnos y alumnas se subieron al escenario el pasado domingo para demostrar a familiares y público en general todo lo que han aprendido en estos meses y el arte que llevan dentro. Desde teatro, pasando por clásico, canto, baile moderno o latino y sin límite de edad, ya que las más pequeñitas cuentan con tres años y no existe límite para sacar al artista que se lleva dentro. Tenemos un total de unas 25 actuaciones, en el cual tenemos el placer de ver niñas pequeñitas en el pre-ballet, pre-danza, desde los tres añitos, y después tenemos también la sesión de los adultos, que son a partir de, no voy a decir la edad para que nadie se moleste, no tienen límite de edad, en la cual ellos están aprendiendo ritmos latinos en el sector de salsa y bachata. Al finalizar la gala, cada uno de ellos recibió su diploma Recuerdo de un maravilloso curso, así como también hubo detalles para los profesores, la presentadora de la gala y la propia directora de la misma, quien dejaba este mensaje para sus alumnos y alumnas. A mí me recae la parte de la Escuela de Baile Golden, seguir dando todo lo que puedo para todos ellos, para que sepan a dónde se puede llegar y que nunca nada ni nadie le corte las alas, porque desde muy pequeñito te dicen no puedes, eso es muy difícil, pero si quieres y lo sueñas, los sueños se hacen realidad. Decirle también a mis alumnos que no dejen de practicar durante el verano, que si no cuando llegue el mes de septiembre son hierros oxidados, pero aún así los quiero muchísimo y estoy muy agradecida de que hoy estén aquí compartiendo escenario con todos nosotros y con todo Alaurín el Grande entero. Ahora toca descansar durante el verano para retomar el próximo curso con fuerzas renovadas y que el arte siga fluyendo desde la Escuela Golden y sus grandes artistas. Próximamente podrán ver esta gala en Alaurín Televisión. Iniciamos el Tiempo de Deportes contándoles que el pasado domingo se celebró en el municipio la octava prueba del Circuito Provincial de Orientación de la Diputación de Málaga. Unos 180 participantes de diversas edades disfrutaron poniendo pruebas sus sentidos en la Sierra de Alaurín. La octava prueba del Circuito Provincial de Orientación de la Diputación de Málaga aterrizó el domingo en Alaurín el Grande. Por tercer año, la organización ha elegido el entorno natural del municipio para el desarrollo de una de sus citas. Por las características que tiene de bosque, son una de las pocas pruebas que podemos celebrar dentro del Circuito Provincial de Orientación. Por eso a los participantes les gusta venir. Suelen ser la mayoría urbanas y entonces, pues bueno, siempre viene bien de vez en cuando tener alguna de bosque en la que puedan disfrutar de la naturaleza también. El Club de Orientación de Málaga, organizador del evento, ha decidido en este tercer año innovar haciendo cambios en el recorrido. Pues hemos optado por, hablando en colaboración con el Instituto Antonio Gala, pues nos han cedido las instalaciones para celebrar un micro-sprint dentro del Instituto en el que los participantes harán una serie de balizas dentro del Instituto, terminando en la puerta de la radiotelevisión de aquí de Alaurín y desde ese mismo punto de la puerta comenzarían ya el segundo mapa que hacen a una escala mayor dentro de la Sierra de Alaurín. Alrededor de 180 personas de diversas edades pusieron a prueba su sentido de la orientación el domingo en esta cita, ya que a los 130 participantes a nivel individual se suman los 15 grupos de al menos dos miembros que también quisieron disfrutar de este deporte en familia o con amigos. Varios de ellos fueron además premiados. Como es una de las pruebas que está englobada en el Circuito Provincial de la Diputación de Málaga, pues se lleva un ranking anual que va sumando puntos para un premio final que se entrega al principio de la temporada que viene, pero el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, pues este año ha querido obsequiar a las categorías de iniciación con unas cerámicas que se entregarán a la finalización de la prueba de hoy, tanto a la iniciación niños como adultos como mayores, que son para personas mayores de 60 años y la categoría familiar la hemos incluido también para darle ese reconocimiento también. A falta de dos pruebas para finalizar la temporada, la valoración que la organización hace de la evolución del circuito es positiva. Valoración que además se asemeja a la que se tiene de la cita en Alaurín el Grande tras su desarrollo con éxito el domingo. También el domingo se celebró el tercer torneo de la Escuela del Club de Gimnasia Rítmica FALA. Alrededor de 200 gimnastas de cinco clubes distintos de la provincia se dieron cita en el Polideportivo Municipal para poner de manifiesto su evolución a lo largo de la temporada. En modalidad libre o con sus aparatos, unas 200 gimnastas de cinco clubes distintos de la provincia de Málaga pusieron de manifiesto su talento sobre el tapice el domingo. Lo hicieron en el tercer torneo de Escuela del Club de Gimnasia Rítmica FALA, una cita dedicada especialmente a las gimnastas del nivel iniciación. El objetivo de hoy es que todas nuestras gimnastas de iniciación puedan demostrar todo el trabajo que han realizado durante toda la temporada, que se lo pasen súper bien y que todos los padres también puedan ver todo lo que han aprendido. Desde el club agradecen a todas aquellas personas y entidades que hacen posible que se lleve a cabo este encuentro del que tanto disfrutan las gimnastas y que tan beneficioso es para ellas. Ya que además de disfrutar de una jornada de convivencia en torno a su deporte favorito, es una oportunidad para acercarse al mundo de la competición de una manera relajada y divertida. Todos ellos conforman además uno de los factores que permite que las gimnastas lleven su talento más allá de los límites de al abril. Gracias a su ayuda y claramente al esfuerzo y dedicación de las deportistas, este fin de semana varias de ellas han competido en la final del campeonato Copa de Andalucía. Comenzamos con nuestro equipo infantil formado por Julia e Irene, que pese a que durante toda la temporada han tenido una muy buena evolución, de pasar del campeonato de Precopa ascendieron a Copa y han defendido muy bien su papel. Después continuamos con nuestra gimnasta Carla González, que hacía equipo en conjunto con otro club de Efo en Girola, consiguiendo la segunda posición en su campeonato de Mazas y la segunda posición en el equipo con Valle. También participó en esta prueba el conjunto cadete. Pese a no ser su día y obtener alguno que otro fallito, consiguieron un diploma de octavo puesto, del cual estamos muy orgullosas y seguiremos luchando en la siguiente temporada para mejorar ese resultado. Y por la tarde continuamos con nuestra gimnasta Ángela Pérez, la más mayor de todo el campeonato, que defendió muy bien también su trabajo y estamos muy orgullosas, consiguió quedar en una onceava plaza de 42 gimnastas. Unos resultados, por lo tanto, que justifican el orgullo que desde el club sienten. Me gustaría finalizar dando un agradecimiento enorme al Ayuntamiento de Araúr Ingel Grande por todo lo que hace por nosotras, por confiar en nuestro trabajo y a la Consejalía de Deporte por todas las facilidades que nos dan siempre. A todos los padres, a todas las gimnasas y a todos los voluntarios que vienen a ayudarnos, porque sin ellos la verdad que el evento no podría salir adelante. Enhorabuena, chicas. Vamos ahora con la previsión del tiempo para mañana. El tiempo previsto en Alaúr Ingel Grande para mañana miércoles 19 de junio es de cielos despejados por la mañana, con intervalos nubosos a partir del mediodía, aunque de cara al final de la jornada volverá a despejarse. Las temperaturas bajan unos grados, situándose las máximas en 27, mientras que al iniciar la jornada estarán en torno a 16 y al caer la noche los termómetros marcarán unos 21 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo, rincón de la fotografía de este informativo. Pueden seguir enviándonos imágenes como las que van a ver a continuación, con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Estas son las que hemos elegido para hoy. Agencia Estatal de Meteorología Y repasamos los titulares del día. Durante el fin de semana en el recinto ferial, más de 70 grifos de distintas variedades de cerveza han saciado la sed de los centenares de personas que se han acercado a disfrutar de la segunda edición del FestiBear. El Instituto Fuente Lucena es finalista del Premio Vida Sana la mejor iniciativa en la modalidad de jóvenes activos, una distinción de la Fundación Cáser y la Junta de Andalucía. La Escuela Coltens Baymerimel celebró el pasado domingo su gala de fin de curso en el Teatro Municipal con unos 80 artistas sobre el escenario de todas las edades y las diferentes disciplinas que imparten. El domingo se celebró en el municipio la octava prueba del Circuito Provincial de Orientación de la Diputación de Málaga. Unos 180 participantes de diversas edades pusieron a prueba sus sentidos en esta cita que se desarrolló en la sierra y en el Instituto Antonio Gala. Y también el domingo el Polideportivo Municipal acogió el tercer torneo de escuela del Club de Gimnasia Rítmica Faala. Unas 200 gimnastas de nivel iniciación pusieron de manifiesto su talento sobre el tapiz. Y precisamente con imágenes del torneo de gimnasia rítmica del Club Faala nos vamos a despedir. Ya saben que tienen más información en la web, en las redes sociales y en la aplicación móvil. Mañana más, a la misma hora, en una nueva edición de Noticias ATV. Gracias por acompañarnos y hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!